Bienvenidos al Ghost of Tsushima, volvemos ya que no ha habido otra posibilidad, está cambiado ¿verdad? el título pone Ghost of Tsushima ¿verdad? Uy Kevin está jodido ¿eh? y Cloud, um, Cloud está bien Kevin tienes que practicar más ¿eh? Cuentacuentos modo leyenda Vamos a hacer una de estas misiones, o sea no la principal, vamos a ir viendo cosas de estas Vale, esto lo desbloqueamos el otro día, tenemos también una misión de la última de Kenji y con ello terminaríamos su historia, pero me apetece hacer estas cosillas ¿vale? Lo leve, en lugar de irnos a algo tocho ¿vale? ahí podemos mejorar el arco y podemos mejorar algo de la... Algo de esto, pero no lo voy a hacer ¿vale? Algo de las armaduras, tres armaduras podemos mejorar De hecho mejoraremos una armadura, pero no ahora, no ahora, primero esto A ver que es lo que nos da esto La sombreros de paja A ver, a ver, a ver, a ver, ahora es virus, prueba otra vez Eh, ni buen abuel, ni idea, ni lo he visto siquiera No tengo ni idea, de hecho no jugué el Final Fantasy VII Crisis Core en su momento Toma ya, ¿ves? Ahora sí, virus A ver, que subamos esto ¿Para qué me van a preguntar? ¿Para una katana? Por no sé Mierda Sí, 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 hablo con Sushima He estado, yo he estado fuera el fin de semana, Óscar, o sea que no te preocupes Vale A ver qué os parece mejor este título Ojalá te tiran los chigatanas, eh Sí, 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 una espadaca enorme le regalaron al Let Me Soloher A Let Me Soloher le regalaron una espada guapísima además, tío Me moló, me moló, me moló mucho Y oye, me alegro de que, de que, eh, recompensen el, 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 a ver Mira, aquí tenemos a este ¿Lo hacemos también? Ahora voy, ahora voy A ver dónde estaba esto Es por ahí detrás, yo creo Vale Yo es que no he sido muy de Final Fantasy, eh También te lo digo Es muy probable que juegue el Final Fantasy VII Remake Yo jugué al Final Fantasy VII original En su momento Y no lo terminé No lo terminé porque estaba hasta los huevos de De que no me dejaran avanzar y empezar a salir combates ahí a diestro y siniestro Ah, vale, bambú, bambú, bambú Igual ahora con este sistema Pero sigue siendo demasiado japo para mí No sé, no sé si, si le daré La verdad Me cortó el pelo Me lo corté la semana pasada Eh, karate Único Vale 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 Un, dos, un Un, dos Un, uno Apargado, eh Lo que he hecho hoy Que es distinto a cómo estaba la semana pasada Es que hoy no me he peinado Hoy, hoy no me he peinado Que es igual es un detalle importante Decir Hostia, José, la que no te has peinado, desgraciado No, pero yo lo que tengo claro es que no, no O sea, de momento no lo voy a comprar Tengo muchísimos juegos como para Para comprar esos sin saber si me van a molar o no Vale, por qué, por qué me marca esto Vale, por qué, por qué me marca esto ¿Reanudar relato? Pues sí, reanuda el relato Relato Toyotama Vale, no me sale todavía No No me salen todavía Vale, vamos a hacer la misión de Kenji Ay, mira, tenemos al pajarete Que no vamos a poder subir por ahí, desgracia Hostia Pues hombre, si atraviesas la pared Sí, sí puede subir Vale, Kenji estaba por aquí Vamos con Kenji Voy a hacer la misión de Kenji Ahí lo tenemos Totalmente para Con el héroe Jenkins Es que es eso, tío Es Hacerle caso a la A la comunidad Tienes razón, Virus ¿Sabes que había metido la cabeza en la secada? Pues era guay, exacto No, pero no me gusta lo suficiente como para Para gastarme todo ese tiempo que requiere Entonces el remake lo intentaré Porque he probado el 15 Y el 15 no me gustó tampoco Y se supone que el 7 tiene el combate del 15 Es que ese combate es así de dos horas Es que no Yo creo que no Directamente Voy a decir No a los Final Fantasy Y me ahorro ese trago Hola, Wasman A ver si es verdad que las intenciones eran buenas Hola, Novan Live Hola, Novan Live ¿Verdad? ¿Verdad? Venga, Azurre Que ya no me acordaba de él No te vamos a cambiarnos Bueno, no ¿Verdad? 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 Enhorabla ¿Por qué te mataste Tula Yo le pagué el tarot de Red Hand por misplaceds wakizashis, y Gon necesitó el sake para un festival. Así que le pagué el precio premium para el precio de suerte para cubrir Red Hand. El abuelo debe haber amado eso. Oh, no le notició esa vez, pero cuando lo hice otra vez, eso es cuando se hagan. ¿Y qué se convirtió de Red Hand? Los problemas me persiguen, la madre que lo parió. Hostia, qué bueno es el Kenji este. Hola Leo Custom, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno. El Kenji este es un logo de mierda, eh. Está más ido que un garbanzal el cabrón. Pero siempre se las apaña para... Para que les alpemos el club. Verás tú. Verás, voy a encontrar un lugar con un vistazo de GOM. Bien. Y si no hay algo se equivocó, voy a señalar a ti. Voy a llorar. ¡Soy feliz de ver a ti! Como quieras. ¡Pues lo que quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a ir... ¡Vamos ahí! Vamos a mejorar esta armadura al último nivel Primero la armadura ya los arcos ya lo veremos más adelante pero lo primero va a ser la armadura y con esto la tenemos ya a tope mira que guapa se nos va a quedar la armadura vamos acá ala aparcado como mola como van cambiando las armaduras que agujero me he metido que agujero me he metido vale 100 provisiones y ya estaría oh mama joder gelas uy esto ah vale esto es lo de cuentacuentos y esto también yo creo no sé por qué hay cuentacuentos que no me salen ves ese también me salen otra vez como interrogación pero es que paso paso de hacer esas mierdas tenemos algo no y de blanco de blanco no vale y aquí porque hay algo que tengo una ubicación por descubrir vamos a ver vamos a ver qué es guaykiba muchísimas gracias por el hostiazo bonito muy buenas a ver será un cuenta ah no es otra misión ah vale será la misión de este vale será la misión de este de Kenji seguro no no me apetece luego te lo miro quieres ver lo que tengo pues no mucho la verdad ¿qué? ¿qué? ¿crees que me comparte un bebido conmigo? no 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 solo estoy en la alcantarra pero quiero ayuda tu una cita me necesito Hmm. Just ask the last man who questioned my sincerity you'll find his head covered in flies out back O sea, pues no me da mucha esperanza, eh Míralo Be careful Many people know the thief who took the map and the lengths I'll go to get it back Seis gofres por un euro, madre mía ¿Pero qué clase de trozo de cosa rica es eso? Yo quiero seis gofres por un euro, no, no, no los quiero porque me pongo fanegas No los quiero, no, no, José Herda, no, me cago en diez, no Mañana te vas a Madrid, oh, mama Oh, Dios Eso manta Dios que me da ¿Cómo era lo de curarse? Aquí A ver qué tenemos cerca Vale, vamos a acercarnos desde aquí ¡Dalharil, Monika! ¿Cómo está? ¿Qué tal se dio el especial, Monika? Que yo, que no... Que he estado todo el fin de semana afuera y no te vi Espero que fuese genial ¡Dalharil, el agarillete hermoso! Muy buenas ¿Has perdido casi cinco kilos? Hostia Yo he ganado cinco kilos Porque me pesé este fin de semana Estoy en 115 kilos Muy bien, full risa Me alegro muchísimo Pero si me rapeé ya la semana... Ahí va, ahí va Si me rapeé la semana pasada Ahí va Lo que pasa es que hoy no me he peinado ¿Por qué os choca tanto mi pelo? Teniendo por fin Pues que aproveche Que aproveche Mucho Y bien Pues eso Yo he estado todo el fin de semana En Bilbo Pero en plan de relax Descansando mucho y bien Que es lo que necesitaba ya La verdad Y al final Como iba a estar menos tiempo del que Pensaba en un principio Pues he aprovechado el ratillo Que estaba allí Casi a la piltra Es que es tarde ya A ver qué hora llevamos Yo no tardaré en irme Hoy no me quiero quedar Hasta muy tarde Tampoco Porque mañana va a ser un día Jodidísimo en el curro Ya que hoy he estado Ya que hoy lo he tenido libre Mañana ya verás Must be the gambler's den Appears a bandit Hello The map is mine Go away I am Jin Sakai Open up And I'm Amatera God of the sun No Oye pero sube por ahí Desgraciado Ah vale Por ahí no Sube tampoco Tenemos algo para colgarnos Mira por ahí Vamos a subir por ahí Efectivamente Va a ser por aquí Mira 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 como robo La he cogido yo no La he cogido yo You must be Amaterasu Where's the map Forgive me my lord I don't have it Ronin put me up to this Wanted me to lure you inside A trap They know Lady Sanjo sent you They want to trade the map For money Pero primero rapiño Vale Ahora hacemos La misión Pero primero rapiñar Pero si me habías visto Con el pelo corto No Totalmente guay que iba Hostia pues mucha suerte Garillete Está cayendo la gente Como moscas Use it The map must be on one of these three Here it is Hostia que tienes muchas moscas O que Joder A mi me está pasando Con las polillas Yo en No sé si las tenemos ya Si nos han llegado ya Pero En la tienda online Que Donde trabajo Tenemos unas trampas Para moscas Que son unos botes Con unas Hormonas Y Y dulce Y demás Para atrapar a las moscas En ellos Te ponen de triple Y continuas Es en Barcelona Hola Jonas Muy bien Muy bien Que no son tiras Ya te digo Es un Es un Es como un bote Luego te lo paso por privado Vale Esto lo tenemos ya Top Bien Muy bien Vamos a que Salome no, luego te enseño lo que es ya te digo, es como un bote en el que se meten y se quedan atrapadas las moscas dentro nosotros nos las han comprado mucho, por ejemplo, para establos por si acaso, no Garillete, haces bien también hombre, Antonio, muy buenas ¿cómo estás, señor? mi leyenda crece mi leyenda crece, mira si crece que ha llegado Antonio si no conocéis a Antonio Esquivias es un actor de doblaje conocido por ponerle la voz a Fraser o al actor secundario o al cruzado del diablo 3 el primero, el compañero el talismán de sigilo, perfecto dos kunais más no, pero paso de tirar kunais ahí a diestro y siniestro yo la de Timpisa, ¿qué tal? Rafael la tortuga ninja ¿también? ¿puede ser? mira, ¿ves? has visto, Antonio aquí te quiere todo el mundo, ¿eh? yo no sé cómo te las apañas pero te coge cariño todo el mundo, ¿eh? Rafael eras tú qué grande no lo sabía hostia, yo no me... ¡ah! porque yo de pequeño veía a las tortugas ninja en valenciano claro, yo es que las tortugas ninja las veía en valenciano hola, Bob eres mi tortuga favorita hostia, qué buena como mola vale tenemos un montón de cosas por ahí, ¿eh? ah, vale los duelos son estos duele entre las flores del infierno ¡amigo! pues entonces ya tenemos uno dos vale, son cinco los que necesitamos este no lo hemos hecho vale, vale, vale entiendo, entiendo, entiendo vamos a por este le voy a dar salami vamos para allá hostia, no jodas con mucho ánimo un abrazo enorme, Antonio, de verdad y oye, si podemos hacer que teches unas risas, por lo menos ¿qué dices? es una convención muy importante de gamers sí, sí, sí hostia, pues he visto yo anuncios del TenerifeGG hace poco por Twitter o sea, fue antes del fin de semana porque el fin de semana he estado desconectado 100% o sea, me he enterado hoy de lo de de eso de Ferreras y tal Ferreras y Villarejo, ¿era? no sé o sea, con eso me he enterado hoy ¡Pizzero Bonico! nuestro pizzero favorito ¿cómo estás, tío? muchísimas gracias por ese por ese tremendo sub esa tremenda sub gloria a los bonicos gloria a los pizzeros bonicos vale está aquí duelo bajo el agua que cae wow a tomar por replay, por favor replay o sea un 10 la madre que lo parió de morros que ha dado con los putos morros en el suelo, tío pues es pizzero, de verdad nuestro pizzero espalda, es pizzero venga, abajo vamos a darnos de hostias ¿qué escenas tiene este juego? por favor es que encima no había jugado al Goso Tsushima desde el lunes pasado o sea, una semanica sin tocarlo madre mía come katana katana, katana, katana espero que lo entiendes esto es solo un trabajo no había jugado no 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 Hostia, hostia, que me revienta Que me revienta por hacerle gilipollas Gracias, Karate Gracias, Karate, buenico Los días de lluvia son un asco Y los días que te toca algún gilipollas también Seguro Espero que sean los menos Que la mayoría de los días tengáis buenos días Buenos días, bienvenidos a las cosicas de José Ra El espacio en el que matamos samuráis, montamos a caballos y los esmochamos Ya pajaretes Comenzar enfrentamiento, claro, por supuesto, por supuesto One Two Ya, porque no hay más Caramba No hace falta que me chiches Si estoy aquí al lado tuyo Claro No lo habrían hecho Los vengaré ¿Por qué? Porque me sale de los huevos Yo soy así No, realmente los vengaré Pero porque me dan experiencia Si no Estás tú que voy a estar yo ahí dándome de hostias Con todos los mongolos aquí Por favor Un poquito de respeto Que soy los Sakai Me cago en 10 Mira Este es Uh I'm a little Vale, este es el otro Duelo bajo la shock hard de otoño Mientras llueve la palmera Vale, tenemos una Dos Tres Cuatro Y me falta uno, eh Me falta uno y cinco O sea, solo me falta este Solo me falta este Pues voy para allá Quelen por culo a liberar el fuerte y a su puta madre Yo me voy a dar medio A donde me he metido Espérate Igual Mejor ahí Gracias por el lurquillo Garillete Y muchísimas gracias a Rina Bonica Buenas noches Y a Cero Esparda Por los hosteadillos De verdad O sea, pues estaría de puta madre Si yo fuese Hace poco Hace poco le hice una entrevista El grandísimo Lisdéxico Que si no conocéis a Lisdé Si no conocéis a Lisdé Madre mía Ahí lo tenéis Que es enormísimo Es un tío que Vamos Que merece mucho la pena Y le hice una entrevista Hace nada Un mes y medio Dos meses Garillete Que descanses tío Y ojalá seas negativo Ojalá seas negativo Hola Braru Bonico Te ha rasgado el culo Totalmente Oye pues mira Me tomo nota Antonio Que yo tenía Yo tenía una sección Que era de cajera Aquí hemos tenido Pues a Javi El de Clista de Mago de Oz Tuvimos en la puerta De urgencias Que es una chica Que sale en el videoclip De nuestro grupo Y aparte es Médica de urgencias Estuvimos hablando Del Del covid Y demás Y tenía pensado Traer un montón de gente Pero claro Al final se me va la mierda En pedos Porque no tengo tiempo Para todo Pero yo estaría Encantadísimo LISDE LISDE es una maravilla De persona Un excelentísimo Comunicador Y Y uno de los ejemplos De que De que las cosas Se pueden hacer bien O sea si no conocéis A LISDE de verdad Os lo recomiendo Mil Me siento identificada No Logisande La madre que te parió Dalgaril No Una paga La madre que te parió Praruk Te debo un gofre Oye También tenemos por ahí A los de punto gofre No Y Y organizadores de festivales Y gente de grupos de metal A ver Vas conociendo gente Pero es eso Me lo tengo que preparar bien De hecho Aún tengo por aquí Las 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 Estas Mira a ver Dónde está A ver dónde era Aquí Teníamos aquí Esto con el chat Esto así Sin el chat Así que era La full Entrevista Esto para estar Viendo Cosas O sea Tenía un montón De posibilidades Para las entrevistas Pero al final Al final es eso Me tengo que preparar Aún más cosas Para Me encantaría Oye Y Antonio Si Si tú quieres Yo me preparo De hecho Hace Hace unos años Hice una entrevista También A un Chaval Que era estudiante De doblaje No era No era actor De doblaje Era estudiante Para actor De doblaje Y era Una bestia Pardísima También Aquí tenemos Un faro Igual Estaría bien Uf No pero Vamos Vamos a lo que iba Que es A reventarle Los morros A ese Estoy perdiendo Costumbres Totalmente Tengo Tengo Que volver O sea Ya no me voy Hasta Leyendas No me voy De verdad Uf Uf Mierda Me lo he comido Me lo he comido Si estaba Clarísimo Desde que este No está muerto Ah pues si Hay algunos Que les das Les pegas Un catanazo En toda la boca Y se siguen Ahí en plan De remátalos Y hay otros Que les das En el tobillo Y los matas Eso es así En el antiguo Japón La gente iba así La gente iba así Bien La antigua Grecia Imaginaos Que aquí Les lo mataron De un flechazo En el talón O sea que Y por cierto Joder Braru Exacto Antonio Que claro Esto tampoco Es un canal Profesional El día Reventado Moros Exacto Cada uno Tiene el punto Debil Donde quiere O sea A mi Es en La comida O sea A mi Si queréis Matarme Envenenarme Con un plato De morteruelo O con un plato De lentejas Ya lo decía Javi Con el clip Donde surgió El jose racionismo El mundo Lamentará Que no le Hubiésemos Envenenado Un plato De lentejas De esos Que se come Venga Dame Mira que bonito Con las hojas Mira que bonito Que bonito El paisaje Me cago en la Vida De 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 otra persona No la mía Porque ya estoy Harto de cagarme En mi vida Luego claro No me sale nada bien ¿Por qué? Porque tengo la vida Llena de mierda O sea Me cago en la vida De De Anigar Tiburo Por ejemplo ¿Por qué De Anigar Tiburo? Yo que sé Porque es la primera Que se me ha venido En la cabeza Que no tengo Nada en contra A la muchacha ¿Sabes? Bonitas palmadas En la cara Me va a dar Oye ¿Me ibas a tirar? Cata la katana Cata la katana Cata la katana Cata la katana Mira como me tira Tierra El hijo de puta Y ahora te vas a comer esto Mira Y así fue como Jin Sakai Mató a los Hijos de puta En busca de Kojiro Que sepas Kojiro Que voy A por ti Es buenísimo White Kiba En serio A mí me turbo flipa Este juego Vale Y se supone Se supone que ahora Hemos sacado El duelo final ¿No? Con Kojiro 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 Que Kojiro Es Kojiro Kojiro es muy Kojiro Porque claro No le he hecho ni puto caso Al poner la música Y no sé Lo que me ha dicho ¿Sabes? La seis espadas Kojiro El músico me contó Sobre un demonio Habla con el músico En Kala Umuki Vale Pues voy para allá A que va a ser el músico El Kojiro Ya verás Kojiro Kojiro Pajarete Pero pajarete Yo no quiero la misión Vale Esperate Que esto estaba aquí abajo El músico estaba abajo No arriba Oh dios Ya me he quedado sin rodillas Dale duro Pero tócate una de leño Tócate una de leño Va Algo así ¿no? Totalmente Guaykiba Te entiendo perfectamente Ojalá yo tener Yo estoy pensando En dejar el trabajo Para dedicarme solo a jugar Por los juegos Que me tengo que pasar ¿Sabes? Con ese demonio No se va a perder No se va a perder No se va a perder En la batalla Vamos a ver Yo también Yo también A mí me molaría mucho Me molaría muchísimo Tener pasta Sin tener que trabajar En plan de Que me toque pasta De hecho Me hicieron Este fin de semana Me hicieron esa pregunta Oye Si tuviese O sea Si tuvieses Un solón de pasta ¿Qué harías? ¿Seguirías trabajando? Yo no seguiría trabajando Pero invertiría en cosas Para no Asegurarme De no tener que Trabajar Nunca más Y Guille Bonico Mira Hablando de Actores de doblaje Ahí tenemos a Guille Que también es director Actor de cortos Actor de doblaje Y también actor en sí Más bonito Que todas las cosas Guille ¿Cómo estás? Señor Además que también Tiene una voz Que lo flipas Guille Más bonito Que todas las cosas Media jornada Doce horitas Y el gozo Susima Muy bien Oye No matéis A la gente inocente Me estáis tocando Un poco Lo que viene siendo La minga dominga Sombrero paja Juan Para eso estoy aquí yo Para que no los masacren Yo los masacro yo Me corre mucho Oye Espérate No corras tanto No corras tanto Espera Espera Que estoy aquí Para reventaros la cabeza Por el poder de Cristo Yo te imploro ¿Con qué postura estoy? Toma en todo el besito Oye Me cago en Dios Pues toma el palo Los otros jugadores Te reviento Y ahora a ti No, no, no ¿Qué? Pues toma Surrender Surrender Tu puta madre Oye Que no Mira Hostia que me revienta Surrender Dice Y escapas aquí No me importa Voy a rapiñar primero Y me escondo Y ahora salgo otra vez ¿Por qué? Porque puedo Ya está Igual Ferreta abre y cierra cofres Yo abro y cierro trampillas Somos del mismo equipo Ferreta y yo Lástima que no esté por aquí Ferreta Porque él daría su aprobación Diría Efectivamente Y escondióse Para luego Emergir Esa importa Si yo fuera rica Por cierto Rina ¿Qué tal estás ahora? ¿Qué tal después de De la infección? Espero que estés mejor Y que te hayan dado la baja Y que hayas podido recuperarte Y hayan entrado en razón Yo soy un rico en el cuerpo Porque te entiendo Gelas Y ese es de los masillas duros No, no vamos a empezar esto Tenemos disforia de bolsillo Es lo que tenemos A ver Por un lado Mi respeto total y absoluto A la gente que tenga disforia de género Evidentemente Que eso sí que es Que es una jodienda muy gorda Y seria ¿Vale? Pero nosotros tenemos disforia De clase ¿No? Somos pobres en O sea Somos ricos Atrapados En cuerpos de pobre Ya os digo Hablando Por supuesto Desde el respeto De lo que supone La desforia de género Que no es en plan No quiero hacer Cachondeo Ni nada You know Lo que quiero decir Que me meto yo En unos jardines Venga Guay Muchísimas gracias Por el hostiazo Y Y que descanses Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Que se agradece el apoyo Madrigra de zorros A ver ¿Dónde estás? Zorrete Ven Zorrete Zorrete Porque zurre El zorrete Mira 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 Rina Mira Rina Pues mucho ánimo Rina Y al Zorrete Donde se me ha metido Lo he perdido Ah vale Que está aquí Joder Vale Y los santuarios A partir de ahora Lo que hacen es Aumentar la eficiencia De los Talismanes Que ya tengamos Equipados En lugar de darnos Talismanes Nuevo Como era Los de antes Pues a ver Si te la dan De una vez Y se dejan De hostias Porque Es que además Si fuese un trabajo Que Que lo necesitase Si o si Hacerlo presencial Pero tu trabajo Se puede hacer Perfectamente En teletrabajo A ver Ay mierda Es por ahí abajo Me voy a matar Oye Y si me tiro Con el caballo Y que se muera El caballo Y que den por culo Porque el caballo No lo queremos para ¿No? Sacamos otro Madre de dios Que putos Paisajes Adiós Pues a tomar Por culo Aquí habría molado A los Pero tío En serio Es que los paisajes Son puta Maravillas De verdad De verdad Que puta locura De paisajes De entornos En torno A la puerta Al salir Para que no haga ruido Al cerrar Es que es flipante En bragas Desde de casa Rina Mar de kimono ¿Verdad? Se han matado Este juego Es una Maravilla Este combate Va a ser la hostia Este combate Va a ser la hostia Preparaos Preparaos ¿Preparados? Round 1 ¿Cuánto saque el...? Me revienta, ¿eh? Me revienta, me revienta mucho, soy fuerte, ¿eh? No, 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 no. Es que me cruje Y no me puedo levantar Me cruje, tío Me cruje el cabrón ¡Ahí va! Pero, tío Estaba leyendo el chat, hijo de puta, tío Estaba leyendo el chat con Jiro Que no sabía que empezábamos ya ahí Hostia, como fíjole felpudo Ahí le ha hecho un parre, tío Are you the one who finally killed me? Is that what you want? Me ha reventado otra vez, tío Me ha reventado, cosquito No es un hombre o un ghost Solo un hombre No es un hombre I've killed a thousand men Tómate esa espada Esto es como un board de Dark Souls, tío yo que estaba dando al parry un 10 como me revienta el cabrón, eh vamos hostia puta vale joder, tío hola Zoriloca, bonita ¿cómo estás? los fantámicos de Chuchima ¿cómo estás, bonita? muchísimas gracias por pasarte por aquí armadura de Kensei a ver, pertenece a uno... vale, a ver a ver qué es lo que nos va esto monta la determinación obtenida de forma moderada las armas de fantasma esto mola mucho, eh tiene bonos muy guapos esta armadura lo que pasa es que me deja seco, eh ahi va, que he tirado ya se supone que son las armas de fantasma, ¿no? los kunais y eso ¿dónde sale? ya está ok, Antonio muchísimas gracias tenerte por aquí espero que, bueno, que que haya servido para animarte un poco y... ya sabes, aquí tienes tu cosa tu cosa y tu casa las dos cosas ¿sabes? muy buenas noches pues eso es lo importante mmm... vale de hecho vale, vamos a estar un poquillo más y... y no me voy a estar mucho más hoy, eh vale, tenemos aquí un montón de terrenos por descubrir porque todo esto antes era campo y sigue siendo vale, y aquí que tenemos ahora? mejoras en la herrera hombre, tenemos el... el cañero que es el que usamos ahora mismo lo tengo ya desbloqueado bueno, vamos a ir desde aquí y como me gustan los paisajes de este juego, por favor osea, me... 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 me turbo flipan me parecen maravillosos me parecen turbo fantásticos oye, que tal se le dio a... a nuestra querida Alcachafi y a Sir Barbas lo de... lo del proyecto peta zeta espero que fuese genial yo no pude verlo no pude verlo mira que caña tío, la sangre, las físicas de las espadas y todo tío, es que es flipante y veis lo que os decía antes que a lo mejor le pegas un... osea, lo acabamos de crujir con la katana y el... y el tipo pone rematarlo y luego a lo mejor le pegas un flechazo ahí en la esta y lo matas bastante bien, ostia, pues me alegro mucho me alegro muchísimo, de verdad con señor serpiente, no sé quién es señor serpiente con Ishika y Andariel sí que las conozco y son una maravilla de personas también qué bonitas que son Ishika y Andariel las primas, ¿no? las primas de Twitch pero me alegro, me alegro de que se diese bien vamos a hacer nuestra profe de Zomboid esto... esto antes... esto antes era campo y ahora... ahora también, pero yo qué sé estaría bien... estaría bien un clip de eso, eh, Zoriloca no jodas, la atropellaron, pobrecita pero tuvo que ser unas risas, tuvo que ser unas risas, la verdad hola señor Tripwood, ¿cómo estás? espérate que aquí me dice que empiece el enfrentamiento espérate que me voy a cambiar de ropa, aquí en pleno combate, ¿vale? me voy a poner una ropa un poco más... esta, ¿vale? ¿que dices, de arzas? ¿que dice de arzas? Hombre, te di una cosa también A ver, una cosa te voy a decir Una cosa que te voy a decir Esto defensivamente no tiene mucho sentido O sea, me pones aquí palos y tal Y podemos pasar por aquí al lado Bueno, supongo que será precisamente para dirigirlos Y poder defender ahí en ese hueco Entre esos y esos, ¿no? O sea, no sé, no le veo mucha explicación a esto, ¿eh? Que no me dé, que no me dé, que no me dé Que me jode la postura Vale, me falta uno Y pillamos la postura del... ¿Qué tenéis por aquí? Madre mía Todo el día vendimiendo Y no habéis tenido ni una pija mosto aquí Oye, oigo, hay algo tintinear Ah, bueno, serán carrillones, ¿verdad? No confundir los carrillones con las carrilleras Que es distinto, ¿eh? Tú si vas a un restaurante y pides unos carrillones Pues te vas a llevar una decepción O sea, yo lo haría Yo me llevaría una decepción Si me equivoco y pido unos carrillones En vez de unas carrilleras ¿Qué es esto? Pues un cuenco de estos gordos Que esto va para mi casa Ese es arte Pero si es un orinal grandísimo Grandísimo ¡Ay, Zoriloca! Perdón, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Zoriloca? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Zoriloca, aquí Pero si puedes poner los clips por aquí A ver Zoriloca, ya puedes pegar el clip Que no me entere yo, ¿eh? Que no me entere yo el mobot A ver si le voy a tener que romper los morros al robot Es más Ah, que lo expulso Vamos a ir Mi campo siempre será campo Muchísimas gracias, Zoriloca Muchísimas gracias por el tremendo kit Oh, ya No, me parezco a Pirosax, ¿eh? La Virgen Santa Todo lo que hay aquí Es usted, que quiero matar a gente aquí La Virgen Vale, vale Ahora sí Con el poder de Cristo Yo te doy un pilo Me cago en Dios Que no he matado al gordo Espérate, que voy primero a ese O sea, he reventado a 5 4, 5 Y no he sido capaz de reventar al que me estaba Al que me tenía que cargar Espera, ese no, hostia Este Virgen Santisma Y tú vamos a mir Hasta luego Aquí no me ve nadie O sea, por si va así ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? Oye, si le das a la pared No me vas a dar a mí, ¿eh? Bien, te lo digo Así como nota La patí Cata la katana, cata la katana No sé, hombre, va a salir Sigiloso me llamaban, ¿sabes? Tenemos a alguien más por ahí El maestro del sigilo Me podían llamar perfectamente Uy, vamos a por ahí Ay, pero no, hombre De hecho, me van a contratar como Como voz de GPS A 600 metros Gile a la derecha No, 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 no 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 Los estandartes de Sashimoto es bien ¿Por qué? Pues porque ya no tienes que ir andando Ya puedes ir en Sashimoto Ah, Sashimono Perdón, no Sashimoto Ahí va, espérate Por el poder del fantasma De Alcachuchim Me cago, es que no lo había visto El cerro no quiere matar perretes Pero si no hay otra Venga, Rina, bonita Que descanses y que Y que te sea leve Que pases Blue en la noche tú también Bonita Espérate que se viene Se viene Ahí hay tres Si se me rejuntan Nada, se me están separando Para ir si subimos por aquí A ver, ahí teníamos más gente No Hola, ¿qué tal? Hombre, si tú te me pones tonto Yo te voy a cortar el cuello Ahí hay con saña Se ha ido con saña No, no, no Que me va a ver Ahí va, que me ha dado Hijo de puta Me ha roto el combo Hijo de la grandísima flauta No, no, no Yo no quiero matar perretes Pero es que me obligan Matar perretes es mal A los perretes hay que creerlos Y darles besetes Y rascarles la panza ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Ay, pues aquí están ya todos muertos Me falta esta parte nada más Pues mira, ese Pazca en la boca Oye Pazca en la boca Pazca en la boca Pazca en la boca Bueno, mañana no creo que haga directo Pero hice Slava Sam No, es que juego poco Slava, es que juego poco Ese es el tema A dos horas a la semana No me da No me da Para pasarme más Alá, ya está Ahora sí El Ayuoki Osushima ¿Has visto? De hecho, ¿hay algún sitio donde podamos ver cuánto tiempo llevo jugado? Porque llevaré unas 20 horas como mucho, eh No llevaré más de 20 horas, seguro Ya, tenemos dos niveles para subir No, 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 no Me he equivocado No, Virgen Santa Qué hostiazo me he dado O sea, yo me imagino ahí Oh, lo Sakai es un samurai muy poderoso No sé qué Aún se deja a las rodillas No, es que se ha equivocado Y Se ha equivocado de mano Mientras subía Las escaleras Pero, bonito Que se dé genial Que tengas un día fantástico Y que se dé maravillosamente bien el curro Y muchas gracias por tirar el anuncio también Divierte tú también todo lo que puedas Y dale un besazo enorme a Ileana de nuestra parte Por lo menos de la mía Del resto Pues que te lo pidan ellos No mira todo lo que estamos rapiñando aquí Vale, pero no Pero no quiero rapiñar tanto Vamos a ver qué tenemos Por aquí Que creo que será otra madriguera de zorro ¿No? Es que en serio Los paisajes son maravillosos, tío Son una puta locura de maravilla Ah, no, ¿qué es esto? Cuentacuentos del modo leyendas Vale, nada Pasen doble ¿Qué es eso? El PvP es que me la suda muchísimo, tío Y de hecho lo vamos a dejar aquí ya Porque mañana Mañana voy a tener un día de la hostia Que curro dejen sobre todo el mundo Recuerden ¿Role sevens que? Leve toda alguien Que haré ¿ЫRole ¿Tol ahí tenemos otra madriguera de zorro vale hola joshin monico está cambiado como la marcheja muy bien muy bien que me voy a ir a acostar ya con eso te digo todo que estoy cansado a ver como puedo dormir que temperatura hace aquí hostia en Madrid he estado cuando he pasado por Madrid porque he estado he estado he cruzado Madrid al venir para acá o sea he rodeado Madrid 40 gradacos tío o sea la temperatura más alta de mi trayecto desde el norte de aquí 40 gradacos al pasar por Madrid a ver aquí hace ahora mismo 25 grados bueno yo con eso creo que voy a poder dormir voy a apretar muy bien si, si, si he tenido que ir más despacito a la vuelta porque el coche se me calentaba digo quita, quita hostia no veas como se me calentaba las cuestas ¿sabes? pues no tengo prisa ahora mismo ninguna si, no tengo que cambiar ya el coche y lo tengo que cambiar ya a ver si para el próximo viaje ya voy con el uno que tengo mirado con un poco de suerte me lo tienen preparado ya y a leyendas igual a leyendas me voy no, tiene el ventilador fijo tiene el ventilador fijo directamente directamente mira donde me va a llevar el el cabrón del zorro mira donde me va a llevar el zorrete no pero que que es un coche que tiene ya muchísimos años es un mondeo es un coche que es relativamente bueno vale 130 caballos y tal diésel pero claro tiene tiene muchos años ya ya haciendo ahora que lo cambie como no tengo pasta para comprarme uno nuevo he visto uno que está bastante guapo segunda mano que así ya aguanto hasta hasta que hagan más obligatorio lo de los eléctricos que en en cuántos años han dicho que es el plan de hacer todos eléctrico mira tomillo mira tomillo como corre aquí también en este se llama Kage del 2003 creo que es pero tendría que mirar creo que es del 2003 pero eso va a tener va a tener 20 años tío el coche que es normal ya que le he tenido que me deja un montón de pasta arreglando cosas hace poco el alternador o sea es que hay un momento en el que dices es Vale, está para allá Y fíjate tío, cómo va dejando Cómo va dejando el rastro de las De las hojas que vamos pisando O sea, tiene una cantidad de detalles El puto juego este Flipantes Como hojas atravesando muros Por ejemplo, esto también es flipante A ver, tampoco me voy a poner tiqui Te vamos a tope de la postura del fantasma También te lo digo Ya parece que va a llover Vale, tú vayas Donde vamos enfocaos Bueno, yo si todo va bien A finales de este mes Yo creo que podré tener Depende de mi compañero Vale Pues con esto ya Tengo esto cubierto Nos falta ahí una pizca Y... ¡Pero Scardius, bonito! Que vienen los Moguris La postura del fantasma dice Hola a los Bonica Bienvenida de nuevo también Estamos que nos vamos a ir ya, eh Pues ahora nos tendremos Que quedar una pizca más ¿Ahora qué? Ahora nos tenemos Que quedar una pizca más Mira Josin tira el anuncio Directamente Josin ha tirado un anuncio O sea, si veis anuncio Es por Josin Que ha dicho Pues yo tiro anuncio Ah, Dios Que hostia me ha dado el oso Oye, que me revienta Hostia, que me ha dado el oso Y he perdido el... La postura Pues te reviento el felpudo Y conste que han empezado ellos Que yo estaba tranquilamente matando un oso Y han llegado ellos Y me han dicho Te voy a soltar una hostia ¿Qué tal estás, Scardius, bonito? Que se está con el Fire Emblems ¡Qué grande! Creo que lo hayáis pasado fenomenal Con ese JRPG Que me han hablado súper bien De ese... De los Fire Emblems Lo que pasa es que Eso no es muy de mi estilo Pero oye Ahí está ¡Qué pape! ¡Qué pape! Cansadete, pero bien Bueno Este juego es... Ahí va Este juego es Gloria En serio O sea Yo con este juego Estoy flipándolo Hasta límites insospechados Y porque este fin de semana No he estado aquí Si no le habría metido Un tute que lo habría dejado Tieso ya Pero aún me queda De hecho el miércoles El miércoles A ver Es que ahora tengo el PC ya arreglado Entonces hay que mirar a ver qué A qué le voy a ir dando Pero... Pero a esto hay que ir finiquitándolo Sí, sí, sí Sobre todo porque nos queda la expansión y todo De los juegos Es más Claro Si es que soy gilipollas Digo yo Si lo que tengo que hacer Es terminar este Antes de que se me acabe Lo del plus Bajo tonto yo también Que el plus se me acaba en agosto Que tenemos... Que tenemos un mes Para terminárnoslo Y yo aquí Haciendo el mongrel Con las votaciones Nada, nada Gosushi Para siempre Espérate Mándamelo Pero espérate Que me voy a cambiar de ropa Con esta mejor No, de Kensei no De Kosaku Cesc la pasaban Bonico Vale, me falta uno Y pillamos lo del... Lo del fantasma ¿Qué es esto de eso? ¿Qué si me trepo? ¿Si trepo por ahí? Ya está Ven y pa' que hijo de puta No vais a llevar frío Ah, pero aquí no me pone Que haya nada No, de Kensei no me pone También la postura Ah, que orden por culo No me voy a estar yo aquí Con vosotros ahora Me voy Ah, me tiran bombas y todo Estos son los de Chimovallo Nos vamos a ir yendo, eh Pónicos Hola, cube cúbico ¿Por qué cuando peleo Con efectos focos? ¿Cómo con efectos focos? No, lo de... Lo del este es... Es un... Es un duelo Entonces tú le tienes que dar En el momento justo Porque si no te revientan No sé si has jugado tú a esto No sé si lo has jugado tú Pero básicamente es eso Si yo fallo el golpe En el momento justo Me revientan O sea, es súper gratificante Porque si le doy Es un one shot Pero si fallo Me one shotean a mí Me dejan... Podidísimo Muchas gracias por el... Señor cube cúbico La Virgen Santa Hay que cambiar la postura A esta Toma, pata a la boca Vale, con esta Los contrarrestamos bien Uff A fechitas Vamos a ponernos El traje de viaje Para ver si hay algo Que vibre Por aquí No No tenemos ningún secreto Ni... No entonio Vale, hierro Sí Hay que quitarle hierro Al asunto Piro bueno Piro Mantis Piro bonica ¿Cómo estás? Hermosa Madre mía ¿No será Mantis Lo más bonito Del universo mundial ¿Cómo se me ha echado De menos? Si tampoco ha sido Tanto La próxima vez El jueves Algo directo ¿Eh? Mañana por cierto No voy a hacer directo Que lo sepáis Ya os aviso Mañana descanso Que además Mañana va a ser Un día bonito ¿Y tú cómo estás Mantis? Hermosisma Nuestra Poetisa De lengua Afilada Abre la puerta Abre chorra Quiero salir El fin Ha ido bastante bien De relax He descansado muchísimo O sea He dormido Bien Y mucho O sea Eso es Que es lo principal He dormido mucho Y bien Y agústico Además en el norte Con el fresquete Se podía dormir bien Con las ventanas abiertas Así que Es la basama Hola Luciano Muy buenas ¿Qué tal? ¿Por qué parte de la isla Voy por aquí? Voy a mi Pero no No sigo el orden Concreto Voy a mi aire Voy total y absolutamente A mi aire O sea No estoy siguiendo Las misiones principales Estoy haciendo Lo que Lo que vengo yo O sea Lo que voy viendo Hay tantísimo Por hacer Que es que Las misiones principales Como que Ahora mismo Me dan igual Es la basama A que no hay huevos A seguirme En las redes sociales A que no hay huevos Venga va No hay huevos No hay huevos A seguirme En las redes sociales Hostia Podía haber publicado Algún TikTok Corril O algo Mientras no estaba aquí Soy una mierda De influencer De hecho Dije que igual Es que Pasó algo curioso Pues yo dije Igual abro ¿Sabes? Igual abro ¿Qué es esto? Pero Pero es eso Como iba a estar Poco tiempo allí Dije coño Pues aprovecho Comedme Los huevos Desde atrás Bonicos Del tom Que son Mis huevos Oye que no me lo mates No me lo mates Que ya lo mato yo Mira tu boquita Ahí está Ahí está Y si tú me dijo Dice Coño Abre desde aquí Y tal Que sí Que no hay ningún problema Jugamos juntos Y dije Mira no Vamos a disfrutar Estuvimos jugando Almanos Medan Juntos Y esta es mi táctica Para ir en sigilo ¿Vale? Yo pongo aquí Donde está Para matar al tipo Que vengan todos A matarlo Y ya Y ya lo mato yo ¿Dónde está el perro? Pues me lo hago Tajas De perrete Dame flechas Igual me van a hacer falta Vale pues vamos a hacer esto Y me voy a dormir ¿Vale? No me hagáis más raids No me hagáis más raids Que yo os quiero Que yo os quiero mucho Pero me quiero ir a dormir ¿Vale? No 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 Pero es que ya quería hacerlo también Dice que le hace ilusión Pero es eso No me lleve nada Para hacerlo bien ¿Sabes? Con buen sonido Y demás Entonces Otra vez Lo haremos Eso también va a ser bonito Venga va Este Este me lo voy a matar A sigilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No digas nada Que vengo a matarlo ¡Hala! ¡Abre la boquita! ¡Patata! ¿Cómo que enemigos cerca? ¿Dónde hay más? ¡Qué vaya! Ahora sí Oye que me lo he hecho en sigilo ¿Dónde están los otros? Ah vale Que ahí hay más Voy para allá Tenemos que matar a todos La señora Se está triste Ah pues ya tengo la postura Del fantasma Si ahora te esperas Por la cabeza Porque me pondría la misión Como terminada 6.000 los cojones Ahora rapiño primero Y luego ya veremos A ver si te Save you o no Save you ¿Sabes? Eso sí Déjame que retoce en el barro Como si fuese un gorrino Que me da gustico ¿Vale? Ya una vez retozado Pues me vuelvo aquí Por si hay algo En esta casa Venga va Te voy a rejatar Pero para que te calles ¡Limpia urzas! ¡Mónica! ¿Cómo estás? Más Mónica Que un remolque Recién llenado Para la cooperativa Para echar el La uva Madre mía Y tu sierra Gracias por el hostiazo Mira que bonito El caballo Que se llama Kage El caballo se llama Kage No te lo pierdas Oye que estaba yo A punto de coger algo No sé por qué me sale eso Te odio Ahí tenemos un cuentacuentos De estos cansinos Vale perfecto Pues ya estaría Ya nos podemos ir Se llama Kage Se llama Kage Mira ¿Se puede ver en algún sitio? Opciones de montura No pone el nombre No Por cierto Esto lo podemos hacer ya Esto ya la tenemos A un logro No me ha dado un logro Vale Podríamos hacer esto Primero esto Lo que nos falta es esto Vale Para el próximo Y mientras Vamos a mejorarnos Las armaduras Que tenemos aquí A Cholón La tenemos Mira Artesano de arcos Herrería Tenemos de todo Para coger y decir Me voy a hacer esto Pero vamos Que va a ser la hostia Pero en vez de la armadura Primero el arco A ver que es lo que Mira Mira el gatete Míralo Eh 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 Que trofollo está el gatete Madre mía Si no es para darle pesetes al gatete Vale Vale Con esto tenemos Vale Vale Para el de sniper Y esto que nos falta Solo provisiones 300 provisiones Y ya tenemos el arco a tope Vale La armadura No me voy a mejorar Ahora nada Pero ahí hay algo Que podemos mejorar Ah vale Con 500 Con 500 Si que podremos mejorar Armaduras a saco Mira Cuál es la de talladori La del arquero Pues la del Ronin Mejora del daño Cuerpo a cuerpo Enorme La del Ronin Me gusta Y la del talladori También Vas a tomar Por culo O la del Ronin O la del talladori La talladori O sea La del sniper O la del melee Voy a melee Este es para Este es para Este es para Sigilo Este es el de sigilo Este es el del arco A distancia Esta es la que tenemos Que es la de cuerpo a cuerpo Que ya la hemos hecho Y esta es Y esta es La del fantasma Voy a tirar la del arco Va Hoy mierda Pues no le he hecho caso A mantis Terminando ¿Cómo que te No me jodas Que tú también has dado positivo Limpia orzas Me cago en Ross Pero por qué Estáis dando Todos positivo No, no, no Si es que la de melee Ya la tengo La otra es la de sigilo Esta es la de arquero ¿Vale? O sea Realmente La de melee La de dar hostias A cuerpo a cuerpo Ya la tengo a tope Que es esta ¿Vale? Es algo rico Este que me han puesto La madre Que los parió Me pueden haber puesto Otro Mira Ay con modo Y todo Mira a ver Si me puedes poner Gorros más feos Así Con pelo Y todo Tú pónmelos Así Con pelo Claro Yo me he cogido El del arquero Porque el arquero Si que lo voy usando Cuando hay O sea Es que no está mal Al final Lo que necesito Es provisiones Pero a Cascoporro Para poder llenarme De provisiones Y poder hacer Poder hacer Cosas chulas Si no Vale Y aquí lo voy a tener Jodido para volver ahí Pero bueno Luego lo veremos Nos faltan cosas Por ahí Por el medio El próximo día Ya haremos las misiones De nuestra queridísima Masako Tenemos la 7 de 9 Esta es 6 de 9 Esta es la de Jun O sea De Junna Vale Tenemos una de 4 Y aquí ¿Qué tenemos? Aquí tenemos Las de nuestro colega 5 de 9 Y 6 de 9 Podríamos hacer Esas también Las de los monjes Me estaban gustando mucho Las de los monjes También me estaban gustando mucho Y aquí tenemos Lo de Iki Island Aquí tenemos Misión principal Que es Un mensaje en llamas Con esto Vale Con esto Completa la llama Imperecedera Yo creo que esto Esto va a ser Con esa misión principal Vamos a desbloquear Eso Pero bueno Lo haremos otro día ¿Le he dado a grabar A todo esto? Sí Sí he grabado Bueno gente Bueno gente Vamos a desbloquear